El partido del presidente Emmanuel Macron, la república en marcha, está en camino de asegurarse una mayoría en el Congreso. Este domingo consiguió el 32% de los votos en la primera vuelta. 16 puntos más que el partido que le siguió. La elección se definirá el próximo domingo en una segunda vuelta. Gracias por ver el video.